¿Qué tal? Ya sea que tenga una PC moderna o una PC un poco antigua y que tenga el sistema operativo Windows 10 o Windows 11, pues deberá activar estos ajustes si quiere obtener el máximo rendimiento en tu computador. Nosotros normalmente no instalamos ningún tipo de software, todo esto se hace con lo que trae el sistema operativo. Vamos a hacer esta demostración en el sistema operativo Windows 11, pero como dije anteriormente, se puede realizar también en el sistema operativo Windows 10. Vamos a ir hasta acá, hasta la barra de búsqueda y vamos a ir de inmediato a lo que son las notificaciones. Y aquí ustedes van a escribir notificaciones y vamos a ir hasta este apartado. Vamos a esperar hasta que abran. Miren, aquí están todas las aplicaciones de las cuales nosotros recibimos notificaciones y que por ende el sistema operativo siempre está pendiente de lo que está sucediendo en este entorno. Esto ocupa recursos de nuestro computador, por lo que es recomendable que nosotros desactivemos aquellas aplicaciones de las cuales no queremos recibir ningún tipo de notificación. En mi caso, yo tengo por ejemplo OneDrive, lo tengo desactivado, también tengo Skype, tengo notificaciones de aplicación de inicio, entre otras. Para ustedes desactivarla o activarla es tan simple como dar un clic acá o también dar otro clic acá. Cuando está en azul está activada y cuando está en gris está desactivada. Otra configuración que yo siempre recomiendo en todos mis videos en cuanto a la optimización del sistema operativo es deshabilitar los programas que inician junto al sistema operativo. Y esto se hace desde la barra de búsqueda, desde acá, tanto en Windows 10 como en Windows 11, clic derecho y vamos a ir hasta el administrador de tareas. Una vez acá abrimos, se va a abrir esta ventana. En el sistema operativo Windows 10, en esta parte de por acá arriba, vamos a ir hasta la pestaña que dice inicio. En cambio, en el sistema operativo Windows 11, vamos a ir hasta la pestaña que dice arranque. En arranque o inicio, en el sistema operativo Windows 10, se muestran todas las aplicaciones que se inician junto al sistema operativo. Hasta que todas estas aplicaciones que están habilitadas para iniciar junto al sistema operativo no se ejecutan, lamentablemente nuestro escritorio no va a ser fluido. Se va a tornar lento. Es por ello que muchas veces al encender la computadora, se presenta al escritorio y al querer utilizar de inmediato algún programa, alguna aplicación no responde. Entonces, para nosotros poder resolver este inconveniente, vamos a desactivar todas las aplicaciones que no queremos que suban junto al sistema operativo. Por ejemplo, miren acá, yo tengo un sinnúmero de aplicaciones. Más sin embargo, las que tengo habilitadas son muy pocas comparadas con las que tengo habilitadas. Ustedes van a deshabilitar todas las aplicaciones que ustedes no quieren que suban junto al sistema operativo. Cuando se refiere a lo que es el antivirus, ustedes siempre lo deben de dejar activado para que suba junto al sistema operativo. Si tienen impresora y no la utilizan muy a menudo, pues mi recomendación es que la desactiven. Para desactivarla o activarla, simplemente vamos a dar clic derecho, habilitar, porque estaba deshabilitada. Y para desactivarla, simplemente vamos a dar clic derecho, deshabilitar. Y así sucesivamente con todas las aplicaciones que no queremos que suban junto a Windows. Vamos con un apartado que es bastante importante también dentro de este video. Y es la desfragmentación del disco duro. Y además, le voy a mostrar algo bastante interesante para los que tienen un disco de estado sólido y también tienen un disco rígido, un disco duro. Vamos a ir hasta la lupa de búsqueda y vamos a escribir desfragmentar. Aquí le aparece, miren, este apartado que dice desfragmentar y optimizar unidades. Vamos a clickear ahí. Se abre de inmediato este apartado. Vamos a ir hasta donde dice cambiar configuración. Y aquí vamos a elegir el botón que dice elegir. En elegir se van a mostrar todos los dispositivos de almacenamiento que nosotros tenemos conectados a nuestro computador. Disco duro y disco de estado sólido. En mi caso, yo tengo un disco de estado sólido y también tengo un disco duro. ¿Cuál es la recomendación en este apartado? Pues que únicamente marquen, ustedes van a marcar únicamente, todo lo que sea disco duro. El disco de estado sólido no lo marquen y ahora le voy a explicar la razón. Presionamos el botón aceptar. El sistema operativo tiene opciones distintas acá, como la pueden ver, para desfragmentar ya sea el disco duro o el disco de estado sólido diariamente, semanalmente, mensualmente. Recomendación semanalmente. Ahora, ¿por qué yo desmarqué el disco de estado sólido? Porque esto le quita vida, esto le quita tiempo de utilidad al disco de estado sólido, ya que esto no requiere de que se esté desfragmentando cada equitiempo, porque lo que se requiere que se desfragmente es el disco duro, ya que requiere de un proceso mecánico, de una rotación. Y para que se organice sectores por sectores, esto se hace en un disco duro, no en un disco de estado sólido. Si hacen esto en un disco de estado sólido, le están quitando vida a su disco de estado sólido. Esta es la recomendación. Vamos a verla aceptar. Ya cerramos acá y vamos a la siguiente configuración. Vamos a ir nuevamente a la lupa de búsqueda y vamos a escribir editar plan de energía. Vamos a ir hasta este apartado. Aquí se presenta el plan de energía. Vamos a ir hasta este apartado que dice cambiar la configuración avanzada de energía. Se abre una nueva ventana. En este apartado de la ventana, clickeamos y ahora vamos a elegir la opción alto rendimiento. ¿Por qué esto? Para aprovechar aún al máximo todos los recursos que tenga nuestro computador. Le damos a aceptar y cerramos. Por último, quiero mostrarle algo que trae Windows por defecto, que no nos deja aprovechar todos los procesadores que tengamos o núcleos en nuestro computador. Para ello, vamos a escribir en la lupa ejecutar y clickeamos en la aplicación con el mismo nombre. Voy a mover esta ventana por acá y vamos a escribir esto que ustedes están viendo en su pantalla. MS Config. Luego, presionamos el botón aceptar. Nos dirigimos hasta la pestaña arranque. Y aquí en este botón que dice opciones avanzadas, vamos a clickear. A ustedes les saldrá así. Por lo que tienen que marcar esta casilla. Desplegar este menú. Y elegir el número máximo que ustedes tengan disponible de procesadores. Y le damos a aceptar, aplicar y aceptar. Para que estos cambios sean posibles, hay que reiniciar el equipo. Pero si quieren, no los reinicia ahora y los reinicia más tarde. En mi caso, yo voy a salir sin reiniciar. Bueno, mi gente. Con estos simples pasos y sin instalar algún tipo de software extraño. Hemos conseguido aumentar la velocidad de nuestro computador y cuidar algunos de sus componentes. Espero que este video le haya sido de bastante utilidad. Así es que estaré con ustedes en un próximo contenido. ¡Gracias!